¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y con este atardecer los recibo con un nuevo video. Ok, lo que inspiró este video es que iba caminando por acá. Bueno, no iba caminando, iba en la moto y ya era de noche. Y hoy es Halloween, bueno, es 31 de octubre. Y muchos niños salen a pedir dulces, pero hace dos días no salían los niños a pedir dulces. Y iba una niña caminando vestida de blanco, ¿no? Con un vestido blanco, iba con sus papás, pero si hubiera ido sola, la venta sí me hubiera sacado un susto muy, muy cabrón. Así que, pues les voy a contar mis pequeñas anécdotas paranormales o terroríficas, que la verdad pues no están tan fuertes. Pero ya está anocheciendo, así que vamos a apurarnos para mostrarles la que está acá. Así que, acompáñenme. La primera comenzamos con algo, pues, algo light. Y lo hago a esta hora del día, más o menos, porque me pasó como a esta hora. Yo, la verdad, pues, no soy muy creyente de fantasmas y esas cosas. Y, pues, yo iba transitando por esta carretera, pues, como ven, para ir a mi casa. Y, pues, luego hay gente que se chuta este tramo caminando. Es como un kilómetro, más o menos. Y, pues, chido, ¿no? Entonces, pues, yo venía, creo que, no, no venía en la Roca, todavía no la tenía. Iba en la FT-125 y venía manejando por acá, ¿no? Entonces, pues, luego la gente se viene caminando, como las personas que están allá, a ver si les pueden ver. Pero en esa ocasión, era súper temprano, eran como las 8 de la mañana, tal vez. Y había como 4 personas caminando por aquí, en medio. Y yo dije, no, dije, ahora estos güeyes están caminando en medio de la calle y son 4, están medio mal. Entonces, yo bajo la mirada para ver mi odómetro. Y, de repente, ya no estaban, era como por esta altura, ya no estaban. Y dije, no manches, ¿qué onda? Y entonces, pues, dices, igual y se metieron por acá, ¿no? Acá, a los matorrales, pero si no, o sea, lo hicieron tan rápido. O sea, al momento que subí y bajé mi mirada y ya no estaban. Y dices, bueno, esta la dejo aquí porque, pues, igual tiene una explicación lógica. Pero si notan, no está tan fácil meterte a los matorrales tan rápido. O sea, sí está complicado meterte rápido en un abrir y cerrar de ojos. Y más si eran como 4 personas. Así que, esta la dejo aquí. Igual y tiene una explicación lógica. Pero, pues, igual también puede ser. Luego también me ha pasado, lo más tarde que he estado en carreteras. O sea, es como a las 3 de la mañana yo solo. He estado de Puebla hacia Catlisco. Pero en carro. Y como que te entra una sensación rara. De que algo puede estar ahí. Y, no sé, lo que más a mí me da, como que me pasa. No, pero eso yo siento que ya es como cosa mía. Que siento que veo cosas y freno. Y entonces, pues, no sé, muchos dicen que pueden ser fantasmas que te quieren asustar, ¿no? Yo lo veo y freno. La verdad no soy muy creyente de eso. Pero, pues, quién sabe. Bueno, ya está obscureciendo. Yo, la verdad, le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Y me da mucho miedo andar en carretera por aquí. Porque hay gente que a las 3 de la mañana ando aquí, caminando, solos. Y ahí sí me da miedo decirles que les doy ride. Porque, ¿qué tal si me asaltan? Entonces, sí, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Porque eso sí nos quitan la moto o nuestras pertenencias. Y sí está feo, ¿no? Y como les digo, pues, sí, hasta las 3 de la mañana he estado manejando. Pero en carro. En moto como a la 1. Pero siempre me vengo rapidísimo. Como que me da una sensación rara. Y le meto, no tan afuera de mis limites, pero sigo rápido. No me detengo tan fácil. Y la segunda, ahorita viene con la anécdota. Este camino conecta con otro municipio o pueblito. Y la verdad, pues, está algo, bueno, no tan peligroso. Pero aquí hay muchos matorrales, hay muchas cosas. Entonces, una leyenda. Y yo lo afirmo con una historia que me pasó. Es que aquí dicen que se aparecen. Hay dos versiones que me han contado. La verdad, yo no soy de aquí. Pero hay gente que me ha contado sus historias, ¿no? Hay dos versiones. Que hay un niño que está por acá. Sale en la madura. Bueno, no tan altas horas. Como desde las 9, tal vez. Y lo puedes ver que está aquí parado. Y tú vas a hacer tu carro normal. Lo ves y se esconden los matorrales. Lo cual es que se saca de onda muy feo. Y ahorita, pues, viene acompañado por la historia. Recuerdenla. Y la otra es que dicen que hay duendes. Ajá. O pequeñas personitas duendes. Que tú los ves y ellos te guían para que los sigas. Y tú, según si los sigues, pues, este, te pierden. Y apareces en otro lugar. Pero varios días después de tu... Pero varios días después del día que según te perdiste, ¿no? Para ti pueden pasar un... Que será una hora. Pero si pasaste casi un día, ¿no? Fuera. Esta es otra historia que se cuenta. Por acá. Y otra que me parece muy interesante. Que por estas montañas. Aquí cerca. Como pasando esa montaña de allá. O... Pues, no sé. Unas remotamente cercanas. Hay una cueva. Donde, este... Hay... Pues, varios... En joyería, dinero. Y la conocen como la cueva del diablo. O sea, alguna... Bueno. Hay muchas cuevas del diablo, ¿no? En casi todo México. Y hasta tal vez en el mundo. Pero... Esa, dicen... Bueno, que está aquí más o menos. Voy a ver si se puede grabar algo. Este... Pues, tan solo... Estar aquí parado. Solo. Sin ningún ruido. Se siente raro, ¿no? Este... Son las 6 con 10. Y ya está oscureciendo. Vamos a ver si se puede ver algo. Bueno. Eh... Lo que... Lo que la gente cuenta es que por acá de estas montañas hay una cueva. Y entonces ahí hay, pues, joyería, altares a la... A la Santa Muerte, etc. Entonces, que, pues, hay pistolas, dinero. Que según... Es una cueva que lo... Que la hicieron, pues, los narcotraficantes, ¿no? Para rendir culto. Ay, cabrón. Se escuchó algo, pero, pues, aquí también hay gente que vive aquí. Y, este... Y, pues, eh... Es más que nada de eso. Y lo que, pues, dicen que si tú entras a esa cueva, ¿no? Que está... Hasta... Hasta ese monte, ¿no? Tú entras y tomas cosas. Eh... Esa cueva se cierra. Eh... Creo que... No sé si es en Año Nuevo. O cuándo se cierra. Pero el chiste es que si tú te quedas atrapado... Este... ¿Cómo te explico? O sea, bueno, se cierra y, obviamente, pues, te quedas atrapado. Y se vuelve a ver ir hasta el año siguiente, según dicen. Eh... Pues, no sé. Creo que son... Creo que estoy mezclando dos, pero... Las dos tienen que ver con una cueva. Este... Pero dicen que está aquí cerca. Y, pues, sí... Sí me saca de... De onda. Todavía no obscurece. Y, como les decía, todavía no obscurece en su totalidad. Pero no sé si me quiera quedar hasta... Que se haga totalmente de noche. Porque aún tengo como dos historias que contarles. Y, pues, sí. Eh... Como les decía, aquí en... En estos caminos se cuenta lo de los duendes. Y lo del niño. Que esa sí... Me llegó a pasar y ya varias personas me lo han dicho. Bueno, vamos a detener entonces un poquito más acá. Con cuidado. Miren, aquí hay flor de Cepazúchil. Bueno, pedazos que se cayeron, tal vez. Ahí hay un perro. Ahí hay un... Más sembradito de Cepazúchil. Y, pues, esas son como que las historias que se cuentan acá, ¿no? Pero sí les digo que en una montaña, bueno, un cerro de aquí, dicen que hay riquezas. Pero si tú te atreves a tomarlas, esa cueva se cierra y te quedas ahí para siempre. Y la que más les digo, que es la que les estoy contando, del niño o los duendes. O tal vez sean unos duendes que se hagan pasar por niños, tal vez. Otra cosa aquí es que aquí también asaltan. Bueno, asaltaban ya no tanto. Bueno, yo no me vengo mucho por esta zona. Pero dicen que asaltan mucho, entonces por eso también, pues, de eso da miedo, ¿no? Como les digo, le dan más miedo a los vivos que a los muertos. Esas personas están trabajando, ya conocen la zona. Pero sí está algo tétrico. Bueno, aquí, como les digo, hay otros montes. Aquí, la verdad, hubo un tiempo que aquí estaba lleno de basura. Pero lleno, horrible. Y una vez, pues, mi hermano y yo hicimos como tipo off-road. Y yo tenía miedo que pisáramos algo y que saliera una mano o un cuerpo que estuviera ahí tirado. La verdad, sí estaba feo. Vean el, ¿cómo se dice? El horizonte que les dejo. Ya está anocheciendo. Entonces, les digo que aquí, en estas curvas, se dice que se aparece un niño. La verdad, pues, quién sabe. La gente no me lo quiere encontrar frente a frente. Pero ya hay personas que me han dicho que lo han visto. Que sale. Pongan un ejemplo. Estamos aquí curveando. Vemos un niño ahí parado. Y de repente, él, pues, obviamente se mete a los matorrales. Pues, no sé. La verdad, pues, sí está algo raro, ¿no? Y la otra que dice que los duendes que te pierden. La verdad, no sé. Y aquí va mi historia personal. Que esa, básicamente, no me pasó a mí. Pero yo estuve, pues, ahí cerca de la persona que le pasó. Pues, si algunos recordarán. Yo trabajo, bueno, tenía una purificada de agua en un auto. Y a este lugar, este, puso horrible. Uy, 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 por eso casi ya no he subido. He estado lloviendo y se desborda todo esto. Bueno, los que no son nuevos en el canal, yo era repartidor de garrafones de agua en esta purificadora. Que, pues, ahorita ya no labora. Y, pues, como en estas fechas también, donde anochece algo temprano. Uy, ya tiene rato que no me meto aquí. Bueno, aquí pongo el contexto, ¿no? Pues, yo estaba aquí sentado. Casualmente estábamos reparando algo de mi motocicleta en ese tiempo. Estábamos cambiando la llanta. Y estaba lloviendo. Y yo estaba aquí con un amigo. Y, bueno, otro señor que me estaba ayudando. Y mi mamá que estaba aquí adentro. Pero, entonces, estaba yo medio chispeando. Porque lluvia, lluvia no era. Entonces, baja un auto de allá. Un señor, algo, pues, paniqueado, ¿no? O sea, así se veía en su rostro. Y se para aquí y nos pregunta. O sea, oigan, ¿no es de ustedes algún niño o no se les perdió algún niño? Y nosotros así como de, pues, no, no tenemos ningún niño. La verdad. Este, dice, es que yo ahorita acabo de ver un niño que estaba... ando manejando y vi a un niño y, pues, pensé que podría ser de alguno de ustedes que se perdió. Lo vi y me paré, pero se metió entre los matorrales. Y nosotros, no, pues, aquí no hay... La verdad no tenemos ningún niño. Y, pues, no creo, la verdad. O sea, usando la lógica, ¿por qué un niño que está perdido se metería en los matorrales en vez de pedir ayuda? Bueno, es lo que yo opino, ¿no? Y, pues, sí, cuando le dijimos eso a la persona, se puso pálido, pálido, blanco. Y, pues, sí, fue un gran susto. Y nosotros así como que nos quedamos de... ¡Ay, no manches! Y la verdad, pues, yo trabajé mucho tiempo aquí. Y en el edificio, pues, como que se escuchaban cosas raras luego. Pero, pues, uno se va acostumbrando, ¿no? También, ¿qué más? Pues, más que nada, mi miedo es que me asal... O sea, bueno, en ese entonces que me llegaran a asaltar, ¿no? Pero así de fantasmas, pues, no. Había veces que este farol no servía. Entonces, pues, sí, esa es como que la historia más sobre casi nuestro último destino. Pero rápido les quiero contar otra historia que se cuenta mucho aquí. Y que, la verdad, yo todavía estoy escéptico de haberla vivido o si fue... Pues, tiene una explicación lógica sin llegar a lo sobrenatural. Aquí también, bueno, yo siento que en varias partes de México, Pero, además, que nada, en lugares rurales o provincia, se escucha más esta historia, ¿no? Que las brujas, que las bolas de fuego, que las brujas vienen por los niños a comerse, bueno, no sé, a chuparles no sé qué. Dice que te chupa la bruja. A los niños que no están bautizados, recién nacidos. Así que, pues, ya me han contado como tres historias aquí. Y, pues, sí, más que nada dicen que las brujas, pues, hacen sus rituales, pero se quitan las piernas. O sea, bueno, las personas que practican la brujería o que son brujas. Igual a los nahuales, que no entiendo su cometido, pero bueno. Se quitan las piernas y se prenden fuego y se elevan, según. Y, pues, van volando como si fueran olas de fuego. Y ya después caen en, pues, en los techos, en las casas de las personas que tienen hijos, que no están bautizados o que están recién nacidos, tal vez. O sea, ojo, no la estoy contando muy bien, tal vez, porque no me sé a la perfección la historia. Pero también creo que la podemos aunar a, pues, muchas partes de la república, ¿no? Y ya, pues, según eso es que se llevan a los niños o los, o bueno. Según tú ni siquiera te das cuenta, llegas al día siguiente y tu niño, pues, ya está, ya está muerto, ¿no? Y casualmente hoy es Halloween, donde los niños salen a pedir calaverita. Y ahí está el Cerro de San Miguel. Bueno, lo que a mí me pasó es que vino mi familia en Año Nuevo a visitarme. Bueno, a visitarme. A mí me llama mamá. Tuvimos la cena y salimos a caminar. Donde yo vivo es un fraccionamiento donde puedes salir, o podías salir sin problema, a las 3 de la mañana, caminar y, no sé, correr, sacar a tu perro. Y no había tanto problema. Y en ese momento nosotros vimos dos bolas de fuego pasar. Que yo, la verdad, pensé que eran globos de cantolla. Y, este, por eso como que dije, ¡ah! Pero después usé mi, como que mi lógica. Como que le trato de ver lógica a todo. Pero los globos de cantolla no se mueven tan rápido. Y se supone que se, que, que se mueven, pero de forma que van hacia arriba y no hacia el frente. Y esas si van hacia el frente. Entonces, pues sí, pues dicen que eran unas brujas. También mis amigos me cuentan que han tenido experiencias de que caen en sus techos. Y, pues sí, le sacan un buen susto. Así que, ¿ustedes amigos qué opinan? ¿Han tenido experiencias con las bolas de fuego alias las brujas? Que se cortan las piernas y se prenden fuego para ir a volar. Miren, aquí los niños están pidiendo calaverita porque hoy es Halloween, según, o ya va a ser Día de Muertos. En el Zócalo, porque esta es nuestra última parada, en el Zócalo de Atlixco, Puebla. Donde se dice, la verdad está así, no sé si sea real. Donde se dice que aquí abajo de la tierra hay una serie de túneles que conectan a la ciudad. La verdad, no sé a dónde conectan, pero dicen, hay unos que son varios, que tienen varias salidas, que te llevan a varios lugares, que te sacan a la naturaleza, ¿no? Al campo, o así. Y que están ocultos por aquí, ¿no? En esta, por estas zonas, ¿no? Entonces, pues la verdad, es algo que se me hace muy curioso, me llama mucho la atención. La verdad, si es verdad, me gustaría explorar para ver si en verdad hay esos dichosos túneles que ahorita Paco me dijo que sí, que sí hay. Y este, que él conoce la entrada, pero la verdad yo siento que es pura broma, puro cuento. Así que, pues vamos a estacionarnos aquí para que vean qué hay. Bueno, amigos, pues hasta aquí llega esta parte del video, ya me habló mi amigo Paco, que va a venir a, pues, ayudarme a repartir dulces. Entonces, hasta aquí llega la parte donde yo les cuento las historias de terror. Ahorita les voy a enseñar qué hay en el Zócalo y a ver qué podemos sacar también. Pues ahí viene mi amigo Paco, lo voy a esperar, vamos a repartir dulces. Y hasta aquí llega esta parte del video, esperen la segunda parte, hay mucho viento, espero que se escuche bien. Y, pues nada, amigos, ya saben, yo soy Andy Castillo, síguenme en mis redes sociales, mi Instagram y mi Facebook, lo voy a dejar aquí en la descripción. Y esperen el siguiente video que vamos a grabar ahorita, pero lo van a ver en, pues, la siguiente edición. Así que, nada, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta la próxima. Chao.